La culpa no es de nadie más que no fuera yo Es el destino tan incierto que me tocó Más tuve acierto si derrotas pero firme voy Voy caminando por la vida hasta el día de hoy La culpa no es de nadie más que no fuera yo Es el destino tan incierto que me tocó Más tuve acierto si derrotas pero firme voy Voy caminando por la vida hasta el día de hoy Muchos me quieren ver abajo pero el chile no es por ahí Yo sigo pisando fuerte con mi música caray Tantos años invertidos pues todo a mí me ha costado Nada ha sido regallado por acuñame rifado Verde, blanco y colorado mis ojos serán tumbados Yo aquí sigo de aferrado Por la música en mi city en acuñaco a huila loco El turifo de los reales todavía tiene buen coco Aunque les grabamos poco todavía yo sigo activo Me fleto con tiburones, sé que yo soy efectivo Orgulloso de mi país, orgulloso de mi ciudad Seguimos haciendo ruido, no con mucho baragua La mecha sigue prendida que hubo le compa y le va Dice con mi compa El ano de lion, el turifo Songirongui compa La culpa no es de nadie más que no fuera yo Es el destino tan incierto que me tocó Más tuve aciertos y derrotas pero firme voy Voy caminando por la vida hasta el día de hoy Me tropecé por el camino varias veces Tantas malas decisiones que me hicieron más fuerte Bien dice el dicho como dijo mi apá Que todo lo que siembras es lo que cosecharás Amistades vienen y van, tan tan tocan mi puerta Otro más pero recuerden dos caras en la moneda Llegó tu karma no hay donde esconderse Bendito sea mi Dios no me ha llevado la moneda Y sigo fin el día de hoy Yo no me he dejado caer Le aprendí de todo a la vida Nunca he perdido la fe Y sigo fin el día de hoy Yo no me he dejado caer Le aprendí de todo a la vida Nunca he perdido la fe La culpa no es de nadie más que no fuera yo Es el destino tan incierto que me tocó Más tuve aciertos y derrotas pero firme voy Voy caminando por la vida hasta el día de hoy La culpa no es de nadie más que no fuera yo Es el destino tan incierto que me tocó Más tuve aciertos y derrotas pero firme voy Voy caminando por la vida hasta el día de hoy Y especial mención Pa' mi compa Saúl Sánchez y el Tomate Del Imperio de Aeropuerto Y pa' toda la racita que me sigue apoyando De parte del Zongui Y de su compa enano Zongirongui, compa Yeah, yeah, es el D-Lion, compa Ey, ya te la sabes, wey Ey, desde Camaleón Madrión, 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 Madrión I. Gracias por ver el video.